Poner a prueba el ser tentado no constituye pecado Ceder a ella sí El diablo puede De alguna forma crear la situación Para que se produzca la tentación Pero él jamás Podrá hacer que alguien haga Algo que la persona no quiere Todo lo que hacemos Es producto De lo que está dentro Que sacamos